Y el Oscar va a... Y el mejor actriz de terror tenemos a... En el género de acción, los nominados a mejor película son... Los nominados a mejor actor de acción son... Daniel Craig por No Time To Die Dwayne Johnson por Jungle Cruise Jonathan Majors por A Harder Day Fall Mads Mikkelsen por Riders of Justice Liam Neeson por The Ice Road Y Bob Odenkirk por Nobody Y las nominadas a mejor actriz de acción son... Judy Comer por The Last Duel Ana de Armas por No Time To Die Karen Gillian por Gunpowder Meat Shake Regina King por A Harder Day Fall La Shanna Lynch por No Time To Die Y Maggie Q por The Protage Pasemos a la ciencia ficción en fantasía En mejor película están presentes... Don't Look Up Don't Look Up Free Guy The Green Knight The Mitchells vs The Machines Y Swansong Mientras que el mejor actor de ciencia ficción o fantasía están... Majershal Ali por Swansong, Timothy Chalamet por Dune, Leonardo DiCaprio por Don't Look Up, Tom Hanks por Finch, Deb Patel por The Green Knight y Ryan Reynolds por Free Guy. Y en Mejor Actriz de Ciencia Ficción o Fantasía están Cate Blanchett por Don't Look Up, Judy Comer por Free Guy, Rebecca Ferguson por Dune, McKenna Grace por Ghostbusters Afterlife, Jennifer Lawrence por Don't Look Up y Alicia Vikander por The Green Knight. Ahora, entrando a las películas de superhéroes, en Mejor Película tenemos a Black Widow. Eternals, Shang-Chi, Spider-Man No Way Home, The Suicide Squad y Zack Snyder's Justice League. Para Mejor Actor en Película de Superhéroes están nominados John Cena por The Suicide Squad, Idris Elba por The Suicide Squad, Andrew Garfield por Spider-Man No Way Home, Tom Holland por Spider-Man No Way Home, Tony Leung por Shang-Chi y Simu Liu por Shang-Chi. Ahora, para Mejor Actriz en una Película de Superhéroes están nominadas Gal Gadot por Zack Snyder's Justice League, Scarlett Johansson por Black Widow, Florence Pugh por Black Widow, Margot Robbie por The Suicide Squad, Mitchell Yeo por Shang-Chi y Zendaya por Spider-Man No Way Home. Finalmente, en la categoría de Mejor Villano en una Película, tenemos a Ben Affleck por The Last Duel, Willem Dafoe por Spider-Man No Way Home, Idris Elba por The Harder Day Fall, Tony Leung por Shang-Chi, Marina Maceppa por Maligno y Tony Toth por Candyman. A diferencia del año pasado, en esta ocasión hay mucha competencia y la mayoría de nominaciones están justificadas. La ceremonia de los Critics' Choice Super Awards se llevará a cabo el 17 de marzo. Puedes consultar la lista completa de nominados incluyendo las categorías de televisión en el enlace que te dejo en la descripción. Espero que este video te haya sido útil o al menos interesante. Si te gustó, no te olvides de compartir, suscribirte y comentar para que pueda hacer de mejor manera mi contenido. Muchas gracias, adiós.